Hola a todos, aquí si por ahora tienen el primer gameplay de Black Ops 2 Primera partida, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hago? Porque mi Rimmons todavía no lo tiene Y vamos a ver, no tengo ni puta idea de los mapas que hay, ¿vale? O sea, he visto como mucho dos vídeos, ¿vale? O sea, si veis que manqueo muchísimo, porque no tengo ni puta idea de los mapas Y además de que no sé Hay gente súper chetada, me han dicho O sea, hay gente que ya va casi por el prestigio o ya ha llegado al prestigio Y vamos allá Esto es de Rafa, tú Venga, muy bien Una ronda Que raro ¿Qué? ¡Ah! He ido dos rondas, tú Ni me había enterado Ah, sí, sí me lo habían dicho, pero no es que ni me entero Llevo una racha Una baja A ver ¿Cómo me la monto yo aquí? Son rachas de puntos, no rachas de gajas ¿Qué supone? A ver la sensibilidad para que ni él puede llegar A la 12, joder A ver la 7 Bueno, la 7 mola Venga, tío Ponerme uno por ahí Porque pues matan rápido, eh Joder Joder Troncazador Eso no sé qué pollas es y le van a matar No, no me la robes, cabrón Y el punto rojo sirve como el puntería estable del Modern Warfare 3 O sea, es lo mismo A la pena Menuda mierda de arma, prefiero esta Perdemos sed Tomamos bravo Tomamos al Tomen esas posiciones Qué bien, ¿no? Dejado rojísimo, pero da igual Atención Atención Paquete de Paquete de Atención Atención Paquete de Vuelo señor Vuelo señor Vuelvemos B UAV aliado en camino Joder, tío Tomamos B Qué complicadillo esto, eh ¡Hostia! Tomamos B Enemigo abatido Joder, tío Qué complicado Paquete de Ayuda en camino No le he bajado Las chapas le están guapísimas Atención Paquete de Ayuda enemigo en camino ¡Hostia! ¡Hostia! Joder, tío Lleva esto UAV enemigo encima ¡No, tío! ¿Qué puta mierda es esta? ¡No, no, 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 no! Atención Cagador enemigo en camino ¡Nena! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! La verdad es que divertido Tomamos B Atención, UAV enemigo en camino Perdemos Alpha Tomamos C Helicóptero furtivo enemigo en camino Joder, está en B UAV, ¿qué? ¿Y eso? No aparece el enemigo El enemigo ha tomado bravo Atención, UAV enemigo en camino Está muy reñido, esfuércense Muy reñido, llevamos perdiendo a por paliza Tomamos Charlie Mierda, ¿en serio? Perdemos Alpha Charlie bloqueado Tomamos B Este modo de juego me mola No Cachetadísimo Pues nada La primera partida hecha No ha sido como esperaba Mucho menos Ha sido un fracaso Perfil de misión no cumplido Pues nada Si habéis visto la primera partida Un poco mierda Pero bueno Es lo que hay Nos veremos en el próximo video Hasta luego Hasta luego